Regocígese en las naciones Regocígese en las naciones Levantemos al cielo la voz Todo lo que respira la voz Todo lo que es bueno Pertenece a ti Oh, la tierra es del Señor Todo es del Señor Todo es del Señor Magnífico Oh, la tierra es del Señor Todo es del Señor Todo es del Señor Magnífico Magnífico es mi Dios Magnífico es mi Dios Magnífico es mi Dios En toda la tierra Magnífico es mi Dios Magnífico es mi Dios En toda la tierra Rejocires en las naciones Levantemos al cielo la voz Y todo lo que despide al amor Todo lo que es bueno Te vendes a mí Oh, la tierra es del Señor Todo este Señor, todo este Señor Magnífico Oh, la tierra es del Señor Todo este Señor, todo este Señor Magnífico es mío Magnífico es mío Magnífico es mío En toda la tierra Magnífico es mío Magnífico es mío Magnífico es mío En toda la tierra Amor a la tierra La tierra es tu chao Dios Y pertenece a ti Tú la criaste Y lo has hecho bien La tierra es tu chao Dios Y pertenece a ti Tú la criaste Y lo has hecho bien La tierra es tu chao Dios Y pertenece a ti Y pertenece a ti Tú la criaste Y lo has hecho bien La tierra es tu chao Dios Y pertenece a ti Tú la creaste Y lo has hecho bien La tierra es tu chao Dios Y pertenece a ti Y lo has hecho bien La tierra es tu chao Dios Y pertenece a ti Ya eres tu chao Dios Y pertenece a ti Tú la piel es tu chao Dios Y es tu chao Dios Y la tierra es tu chao Dios Oh, la tierra es tu chao Dios Todo es del señor Todo es del señor Todo es del señor Los tiempos, los dos hombres A ti es del Señor, a ti es del señor Magnífico La tierra es de Señor, todo es de Señor ¿Estás listo? Todo es de Señor Magnífico, magnífico destinos Magnífico destinos Magnífico destinos en toda la tierra Magnífico destinos, magnífico destinos Magnífico destinos en toda la tierra Magnífico es mío, magnífico es mío, magnífico es mío, en toda la tierra ¡Toda la tierra!